El gobernador del departamento de Arauca solicitó una reunión virtual con el presidente de la Occidental de Colombia, OTSI, debido al contagio de uno de los trabajadores de esta empresa con el COVID-19 en el departamento de Arauca. Sí, a medida, o a raíz de la situación que se presentó ayer en el municipio de Arauca, donde una persona que venía desde el departamento de Santander, Villanueva exactamente, Santander, se le pudo diagnosticar COVID-19, positivo para COVID-19. Es acá donde, a raíz de eso, le solicitamos a la OTSI una reunión de manera extraordinaria en el menor tiempo posible. Esperamos, domingo, lunes, a más tardar, podamos estar en reunión con la intención de tocar estas medidas. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, aseguró que las empresas petroleras están dentro de las excepciones del gobierno nacional. Como gobernador del departamento de Arauca, tenemos muy claro que están dentro de las excepciones nacionales. Y yo sé que la comunidad está muy inquieta porque están llegando vuelos de trabajadores de Caño Limón. Están dentro de las excepciones nacionales y eso le permite poder transitar. Pero lo que sí vamos a hacer es pedirles que pueden trabajar, pero cumpliendo unos protocolos del departamento de Arauca. El primer mandatario dio a conocer que una de las exigencias a la OTSI es que las pruebas del COVID-19 de sus trabajadores se deben tomar en sus ciudades de origen. Para poder ingresar al territorio deben cumplir ciertos protocolos y dentro del decreto que será emitido el día lunes se le va a incluir un artículo donde la prueba la deben tomar en el lugar de origen de la persona que va a llegar aquí al departamento de Arauca. No la tienen por qué tomar acá. Y si la persona sale positiva, que haga todo el procedimiento en el lugar de origen. Pero hemos hecho un gran esfuerzo de tomar medidas para que esta enfermedad no nos llegue al departamento de Arauca y no podemos permitir que hayan ruedas sueltas en el departamento. La persona se encuentra asintomático, o sea que no presentó síntomas del COVID-19 cuando viajaba. El paciente es un paciente, como ustedes lo han conocido, de 47 años de edad, donde se encuentra completamente asintomático. Es decir, no presenta ninguna sintomatología. En Villanueva, Santander, se encontraba completamente sano. No tenía conocimiento de que estaba enfermo. Dentro de los protocolos que utiliza la DOCSI, le toman la muestra aquí en Arauca y es donde se reporta como caso positivo. Esa es una respuesta. El paciente llegó acá sin saber que estaba enfermo. Y por supuesto, lo que no vamos a permitir es que la muestra la sigan tomando acá, sino que la tomen en su lugar de origen. La pregunta que todos se hacen, ¿cómo esta persona llegó a Arauca? El gobernador aseguró que el decreto presidencial, existen unas excepciones para las multinacionales. La persona se encuentra aislada en un hotel de la capital araucana, con 21 trabajadores más y 6 trabajadores más. Los trabajadores de este hotel.